¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De esta manera agradecemos a aquellas personas que siempre nos han brindado su apoyo y han confiado en nosotros, pero lamentablemente ya no están con nosotros. Un abrazo para todas aquellas personas que nos han querido ver caer, porque también son parte fundamental de nuestro crecimiento musical y personal. Pero también por ahora no somos los mejores compadre, pero sin duda llegaremos a hacerlo algún día. Bienvenidos a este nuevo Feldaño y nosotros somos los de la máxima. ¡Suscríbete! 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 más, ya vemos por ahí que está conectado mi querido amigo Sergio Reyes Ramírez y saludos a los pacos claro, hoy no más hay uno, pero seguimos aquí y bueno, querido público de sonidos y artistas, sean ustedes bienvenidos a este bonito concierto, este bonito evento musical de Los de la Máxima muy aguados, otra vez, Los de la Máxima bueno, vamos a pasarle el microbio a mi querido Arturo Zamora con permiso bueno, pues claro que sí, gente bonita, muchas gracias Paco por la introducción, gracias a mis compas, de verdad, por haber aceptado la invitación al compa Lalo, al compa Diego, al compa Oscar, un placer enorme volver a verlos, Lalo, un placer conocerte y pues obviamente la noche va a estar llena de sorpresas, a Sergio Reyes, a Norberto Hernández, al camuflaje a toda la gente de La Máxima que ya se conectó, no se lo pierdan, vamos a tener un super programa hoy desde sonidos y artistas, vamos a platicar de la trayectoria, de los inicios, de esas anécdotas chuscas, de esas anécdotas tristes, de aquella vez que no cobraron nada, de aquella vez que les pagaron de más, de aquella vez que pagaron con besos, no sé, de todo lo que ustedes quieran, y aparte de eso, van a tocar en vivo pero vamos a saludarlos como se merece, primero a mi compa, a mi compa Lalo, si es tan amable, buenas noches Lalo, como estás, como te encuentras, bien, gracias mi amable, muy bien, como eso diría eso, ese es mi compa Lalo, ya presente de este lado, de mi lado izquierdo, mi compa Diego Escalante, Diego que tal, un gustazo compadre, aquí andamos, aquí andamos, muchas gracias por la invitación, la verdad, estamos muy, muy contentos por, por, por la, una invitación, más la gente ya tenía ratillo que no nos veíamos, ya tenía ratillo, pero pues aquí andamos, así es mi compa, pero gracias a Dios, las puertas se siguen abriendo y seguimos generando, mi compa Oscar, un gustazo hermano, volver a verte, como estás, que tal compadre, muchísimas gracias, de verdad, por la invitación, y un gustazo compadre, ya tenía ratito, que no nos veíamos, la verdad, muchísimas gracias por la invitación, y pues aquí andamos, compadre, bueno, pues vamos a entrar en materia rápidamente, para toda la gente que se está conectando, dice Uriel, saludos a Oscar y a Diego, gracias Uriel, saluditos, saluditos a la gente ya conectándose, antes de empezar queremos agradecer al patrocinio de Grupo Modelo y Tequila Cabrito y el Square de 3 litros, gracias, gracias, de verdad, gracias por hacer posible esta transmisión, al Inge Paco, que anda en chinga desde hace rato, pues muchas gracias, y vamos a empezar, pues preguntando, obviamente para la gente que no nos conoce, los de la máxima, mi buen Oscar, desde cuándo esta agrupación y dónde inician? Iniciamos compa, en el Estado de México, exactamente en Ciudad Neza, aproximadamente ya casi, compadre, no miento, cinco añitos, ya casi, más o menos, por ahí así, entonces, de nada compa, desde hace ya casi cinco años hemos estado ahí, perreandole un poco, ya sabe, para vivir el sueño, y pues dándole rezo, compa. De dónde nos acompaña, Oscar, de qué colonia eres? De la Vicente Villada, compa. Vicente Villada, eh, Daniel, Diego, perdón, Diego. Yo soy de la Metropolitana, en tercera sección. De la Metropolitana, mi compa, Lalo. De Chimalhuacán. No, guarden carteras y celulares, gente bonita, ya valió madre, ya llegaron los de Chimalhuacán. Dice camuflaje, fierro, pariente, camuflaje y la máxima autoridad. Ya lo sabe mi camuflaje, vamos a pasar hoy, hoy es una noche 100% regional, una noche mexicana, una noche llena de interpretaciones originales y también, por supuesto, covers, aquellos covers que hicieron famosos mucha gente y que obviamente también a ustedes, dice, pura Metropolitana. Ahí está el compa, a fuerza, compa, pura Metropolitana. Oscar, ¿de dónde toman el nombre? ¿Dónde sale el nombre de los de la máxima? Pues está raro, compa, la verdad. Para tomar un nombre yo creo que siempre es como un poco difícil. A nosotros se nos complicó un poquito, teníamos anteriormente ya otro nombre, pero sí fue así como necesitamos algo como con más presencia, ¿sabes? Que la gente recuerde bien el máxima, ¿sabes? Y pues nada, pues aventamos el los de la máxima y pues desde ahí, pues le dimos. Está bueno, compa, está pegador, ¿no? Como quiera que sea así. Y aparte no es tan común, ¿verdad, Diego? Que se escuche de esa manera. Ahora, en este andate, en estos cinco años que han estado trabajando, mi Diego, obviamente pues han tenido la oportunidad de tener eventos pequeños y eventos grandes. Ahorita con la pandemia, ¿cómo les está yendo, compadre? Platícanos un poco. Pues gracias a Dios de a poquito vamos saliendo, la verdad, como todos los grupos, todos los colegas le batallamos al inicio de pandemia porque pues era imposible, ¿no? Pero de a poquito se fueron abriendo las puertas, hoy en día hay un poquito más de apertura y pues gracias a Dios de a poquito, de a poquito y vamos echándole más ganas. De a poquito. Esta noche, gente bonita, conéctense, por favor. El Karma ya que Charly se está presente en la transmisión. Ahí está para el compa Charly, el Karma. Vamos a tener música en vivo, vamos a tener videos, vamos a tener audios, vamos a tener preguntas, muchísimas cosas. Y obviamente también a mi compa Lalo. ¿De dónde nos acompañas, Lalo? ¿Cuánto tiempo llevas en la música y de dónde nace tu gusto por la música? Generalmente yo soy de un pueblo de Oaxaca y por costumbre pues allá, desde pequeño vas al campo o eres músico y la mayoría decide ser músico. Ah, fíjate qué buena, qué exacto. Si lo ven riéndose toda la transmisión, así es él, ¿verdad? O sea, porque desde que llegamos yo digo, oye, este compa que tiene, no, así es él. Trae buena pila, trae buena pila. Trae buena pila, trae la pila hasta arriba. Metropolitana Tercera, puro talento, demuestra el camuflaje, sonido Jefferson y la máxima. Claro que sí, tres cuestiones diferentes. Mi compadre Camuflaje es luchador profesional y es de Nesa. Yo su servidor también soy de Nesa y pues le hago a la locución. Y acá mis amigos que le hacen a la música. ¿Qué le parece mi hija Paco si vamos con un videíto de los de la máxima? Por favor, conéctate, manda tus saludos, manda tus preguntas, qué canción quieres escuchar y después del video regresamos para que los oigas totalmente en vivo. Ellos son los de la máxima. Volvemos, gente bonita. Y esto que lo otro, compadrito, saludita de la buena. Vamos a aventarnos algo para revivir, compadre. Ay, para que escuchemos los gritos de toda la banda. Y esto que lo otro. No, mami, ya andan dormidos, compadre. Saludita, saludita. Saludita de la buena, compadre. Vamos a aventarnos un zapateado, compadre, al estilo de sus amigos los de la máxima. Y dice, y dice más o menos, y más o menos, así. ¡Méchele, compadre! ¡Sóplele, soplele, hijo! ¡Abranos, compadre! 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 Y ahí me va por Dios Por desquebrar yo vengo Que me siga la tambora Que me toquen los angelites Y después siguen perdidos Y por otro me sobran todos Y que vean como el de aquí Y yo, y yo, y yo Y ay, 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 chiquitita Y ya va a ser el camarón, compadre Y ahí me va por Dios Y baile de compadre Salucita de la mañana ¡Ándale, compadre! ¡Arribes a bailar! Y ahí va la loba del mal Me dicen los que la vieron Pero a mí ni daño me hace Y a mis burros se murieron ¡Ay, vean la loba del mal! Me dicen los que la vieron Pero a mí ni daño me hace Y a mis burros se murieron Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que su marido No le quiere como yo Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que su marido No le quiere como yo Rásele, compadre ¡Tú vas a la mano de Ciudadano! 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 ¡Ahí nos vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí nos vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Ay, saludos para el compa Lalo! ¡Saludos para el compa Lalo! ¡Saludos para el compa Lalo! Y dice el Ivan Esteban Yaris, chingón compas!? Pues obviamente, ya sabes, aquí ya están los de la máxima. Ahora sí, perdón. Perdón que te interrumpa, pues no se nos van los saludos. No, sí, compa, no se preocupe. Le comentaba, yo le agradezco al compa Diego, él fue el que me inició en este género, yo no lo conocía. Pero este... Diego es el que puede hablar del género, él sí trae raíces de éste roya. Ándale pues, compa, pues pro... eh... Praticenos algo. Dice Sofía Rosales Pelcastre. saludos a los de la máxima gracias bueno pues yo crecí en una familia totalmente con esta sangre no de la música regional tengo abuelos que son de oaxaca bueno que en paz descanse que era de oaxaca que allá de por guerrero mi papá es de hidalgo mi mamá es de la ciudad pero era como que una mezcla muy muy grande y crecía entre música de bertín y lalo crecí con música de las que guerillas lo que es miguel y miguel no compa lo que es la guitarra y el requinto éxito diego no cabe duda de que eres un chingón y no lo que vayas por más claro que sí claro que sí pues ve ya está aquí en solideros y artistas quien se lo hubiera imaginado y lo que falta de la compra primero de los primeros podemos preguntarle algo a nuestro compa lalo mi compa lalo de chimalhuacán sus orígenes compadre de dónde son sus raíces sus papás o sus abuelos mis papás y yo todos somos sangre de zapoteca somos zapotecos y pues la música siempre ha estado en nuestras raíces desde pequeño sones y jarabes oaxaca como te amo y gracias por todo lo que me has dado me encanta me encanta el compa lalo eh se desciende como en el mtv awards no se haya dando el agradecimiento te voy a preguntar más la lua ahorita vamos a preguntarles de su vida privada de todo lo que se dedican que hacen son como superman y clark en como spider man y peter parker hay una vida privada que ustedes no saben a hoy la vamos a descubrir por ella se nos habían pasado unos saludazos había gente de la familia escalante verdad compa diego que nos estaba mandando saludos ahí como se llama escalante que no pero aparte había una persona una chica escalante daniela jactar saludos a los de la máxima ahí estén en en es que se nos pasan los saludos en lo que ellos cantan les pedimos disculpas pero los estamos viendo sacan el bucan así los buenos corridos que les parece si otro temita compa como no con mucho gusto claro que sí hay que aprovecharlos esta transmisión ese cortesía de grupo modelo y ahí está la lo haciendo comercial y casa cabrito y el square de tres litros ellos son los de la máxima estos sonideros y artistas adelante claro que sí compadre continuamos vámonos con un zapateadito y para toda la gente que nos está viendo desde casita compadre el público que tenemos también aquí en cabina muchísimas gracias para que se animen a bailar compadre 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 vámonos con un zapateadito compadre que suene bonito para que vea como suenan los de la máxima viejo todo listo compadre vamos a bailar viejo vámonos vámonos dice vamos a Y ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Y así le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido al pavido Navido donde está su esposa Navido No moriéndose el vestibido, arreglando su peinavido Las hijas del pavido Navido, el cordón de Churumé Y rásquele, y rásquele bonito compadre que trae como es, ¿no? Bienvenido al pavido Navido donde está su esposa Navidad No moriéndose el vestibido, arreglando su peinavido Las hijas del pavido Navido, el cordón de Churumé Y el que anda enamorado y no tiene que gastar Que le echen un batre de agua como un perro a remojar Bienvenido al pavido Navido donde está su esposa Navidad No moriéndose el vestibido, arreglando su peinavido Las hijas del pavido Navido, el cordón de Churumé Y ya me voy para el estado, para ver a las chilangas A ver si bailarlas puedo, o me atasco hasta las naves Bienvenido al pavido Navido donde está su esposa Navidad No moriéndose el vestibido, arreglando su peinavido Las hijas del pavido Navido, el cordón de Churumé Y así nomás compadre Los de la máxima Y el que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buenas hijas del pavido Navido, el cordón de Churumé Bienvenido al pavido Navido donde está su esposa Navidad No moriéndose el vestibido, arreglando su peinavido Las hijas del pavido Navido, el cordón de Churumé Y ya me voy para el estado, para ver a las chilangas A ver si bailarlas puedo, o me atasco hasta las naves Bienvenido al pavido Navido donde está su esposa Navidad No moriéndose el vestibido, arreglando su peinavido Las hijas del pavido Navido, el cordón de Churumé Andele, andele sabroso ese temazo del pavido Navido Mil versiones, vea compadre ese temita El Valentín Elizalde, la gente de Sinaloa, la gente de Michoacán Un temazazo, vea compadre No, hombre, se baila en todos lados, la neta, por más amargada que esté la gente, si se toque esa canción, la baila. Dice por aquí Daniela Jactar, saludos a los de La Máxima, Camuflaje Hernández, saludos a las bucanas, Fernando Chaborruco, aquí ando, ya llegué, bienvenido mi Fer, gracias por acompañarnos. Porfa, mi primer amor para mi mamá que se encuentra allá en el cielo, claro que sí, pues para toda la gente que ya trascendió el saludo musical de parte de los de La Máxima, ¿verdad mi compa? Claro que sí, compadre. Bueno, dentro de este movimiento musical, dentro de esto, lo que es la música regional y lo que se escucha, ¿cuál es el tema que a ti más te gusta, Oscar? El que a ti en lo personal te satisface y por qué. Híjole, compadre, yo creo que está un poco difícil, pero yo creo que me voy a ir por los zapateados, porque siempre no hay evento, no hay fiesta donde se avienta un zapateado y la gente está animada, compadre. Se para a bailar, se para a cantar, de todo, se arma el desmadre con los zapateados, dijo la neta. Perfecto. Para usted, mi compadre, ¿cuál es el tema que le gusta mucho o que le traiga recuerdos o que lo personal le llene? ¿Y por qué? Híjole, yo creo que va dependiendo de la etapa de mi vida en la que estoy viviendo, pero una canción que haya marcado completamente mi vida es la de Árboles de la Barranca. Perfecto, que sí, era famoso el señor Coyote, ¿no? Esa mera. Ah, sí, yo me acuerdo, compadre. Y eso que es, bueno, no, no, los ven bien, chavos, dicen que empezaron hace cinco años, ¿tenían qué, 15, compadre? Eh, pues más o menos. Dice Marisol Cruz, me encanta la máxima, gracias Marisol por acompañarnos. Bicón Palalo, ¿cuál es su temita favorito y por qué? O alguno en especial que recuerde usted. ¿Cómo se llama la de Alta Consigna que dice que el sol sale para todos? Ah, la de la vida de un artista de Alta Consigna. Está buena, ¿te gusta? ¿La recomiendas para el público? Para todos mis compañeros, el sol sale para todos. Exacto, muy bien, Lalo, has hablado con mucha verdad. A veces la envidia, que casi ni se da, ¿verdad, compadre, en este medio? Se los come la envidia. Pero como dicen por ahí, el sol sale para todos. Dice Silvia Díaz, que toquen el amor soñado, el camuflaje, la chona. Para tu cumpleaños, camuflaje, te voy a pasar su número y hasta un descuento te voy a conseguir para que los contrates. Así que, pues, gente bonita, vamos con un videíto, muchachos. ¿Qué les parece para que, diría Jordi, para que nos echemos un refil? Y nosotros regresamos. Él es el Inge Paco en los controles. Esto es de Sonideros y Artistas todos los días, martes, a partir de las 8 de la noche, con música totalmente en vivo, músicos mexicanos, obviamente, gente trabajadora, gente que persigue los sueños y que no se detiene hasta lograrlos. ¿Algo que quieras agregar, compa? ¿Mandar saludos para alguien? Saluditos, compa, para todos los que están en vivo y muchísimas gracias por todo el apoyo. Esperando que se le estén pasando de lo mejor. Échense por ahí un traguito, como dijera el compa Jordi. Una cervecita, un tequilito, un whisky, por ahí, ya que sacaron el Bucanas, por ahí estuvimos leyendo, ¿no, compadre? Que se le estén pasando de lo mejor y, pues, a darle, a seguirle, compa. Dice Alan Rivera, saludos desde Sinaloa. Aquí los esperamos de nuevo, la gente de Sinaloa, compa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Les mandamos el saludo? Los invitamos a que no se despeguen. Ya vamos a hablar del próximo disco, se viene Temazos. En el próximo bloque sale, claro que sí, claro que sí. Y obviamente, pues, como los decíamos, saludos especiales para alguien, mi buen Diego. Nada más para mi familia, para mi familia, mil gracias, para mis papás, para mis hermanos y mis tíos. Ahí, mil gracias, gracias por el apoyo, le vamos a echar muchas gracias. ¿Cómo se llama tú? ¿A quién? Para toda la familia, sí vino, ¿eh? Si creían que no, aquí está. Aquí anda. Aquí está, de verdad. No creen que está grabado. Aquí está. Y también está su papá. Aquí está el patrón, el patrón Diego, aquí está. Dice Andrés Rivera, saludos para Juanito Jiménez de Santiago, Nejapilla, Oaxaca. Para toda mi gente bonita de Oaxaca, mi compa Andrés Rivera. Compita, ¿alguien que quieras mandar saludos en especial? Pues no, para todo el público en general y gracias por ver esta transmisión. Saludos para todos. Me encanta, Lalo, gracias, gracias por el premio, dice. Aquí nos vemos el próximo año, estos sonidos, si existen. Inge, usted me dice cuando ya esté listo. Vamos con un videíto, ellos son... ¡Los de la máxima! A ver qué tal nos sale, viejo. ¡Los de la máxima! 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 Ya no llores, muchachita Estés pensando en él Es apenas un anillo Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizá mañana volverás No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Ay, al sincero Aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Ya no llores, muchachita No estás pensando en él Eres apenas una niña Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Y quizá mañana volverás No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Pronto lo olvidarás Si quieres un amor Alguien sincero Aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te van a reír, que te van a llorar Son cosas del amor Que he dado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores, muchachita No estás pensando en él Es apenas una niña Y empiezas a crecer Por hoy se fue el amor Y quizá mañana volverás No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Alguien sincero Aquí estoy yo Así te quiero de verdad Dice Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te van a llorar Son cosas del amor Que te he dado yo a tu corazón Son cosas del amor Que te va bien, que te va bien Más o que hiciera famoso El señor El chapo o el chaca ¿Quién fue compadre? ¿De quién era? Del chaca Sergio Vega El chaca Cosas del amor En este ritmo cierreño Bueno pues ya Ya se calentó el ambiente Gente bonita Ya vamos a echar los asientos para atrás Míralos nomás También guapotes todos ellos Y aparte huelen bien rico Obviamente por la transmisión No los pueden oler Pero huelen Dice saludos Delicioso Papá Pollo Y Paquita Un abrazo de parte de Silvia Cázares Palacios Gracias por acompañarnos ¿Qué les parece muchachos? Y le damos a la música A la gente que nos está acompañando Por ahí saluditos Benjamín Godínez Dice gracias por compartir A toda la familia Escalante A toda la familia Jactar ¿Tu apellido compadre? A la familia Cruz Gracias, gracias por acompañarnos Los dejamos en buenas manos Ellos son Los de la máxima Vámonos viejo Vámonos, vámonos La siguiente canción Es una canción Que nos ha resultado muy buena En todos los eventos Ha tenido Ha tenido una Una aceptación Sumamente, sumamente buena Para que la dediquen Ahí para A ver qué tal nos sale Compadre A ver si estamos A ver si estamos Dolidones A ver si estamos Dolidones Le están subiendo A la de este lado Ahí estamos ya casi Compadre Ahí, ahí, ahí andamos Ahí están Vamos compadre Que se vea que se vivo Compadre Que se vea wey Porque no Esas güeyes graban Vámonos compadre Diego, compadre Ya la presentaron Compadre de una vez Vámonos compadre Y que suene bonito Viejo Y saludita de la buena Para todos compadre Y los de la máxima Y hay momentos Que quisiera Verte pero creo Que así es el mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que Podría ser yo Mi amor Ahora ya acabó Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo Tan bonito Porque creo que Siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Junto a mí Y al carajo Todos esos besos Que me regalaste Porque ven la situación En la que dejaste a mí Corazón por ti Y acabó Y acabó todo eso Se acabó Se acabó todo eso Y de mí no quedó Lo que pasó Entre tú y yo Todo te di Pero en la que dejaste a mí Pero en fin Y recuerdo Cuando salí Y en mis brazos Y en mis brazos Te dormías Aún Ahora ya acabó Y acabó todo ese tiempo Tan bonito Porque creo que Siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Junto a mí Y al carajo Todos esos besos Que te regalaste Por qué ven la situación En la que dejaste a mí Corazón por ti Y acabó todo eso Lindo que te di Y acabó todo eso Lindo que te di Se acabó Ay quedamos Ay quedamos No chingue compadre No chingue Vamos a mandar Por otra Caguama Porque Está tocando De las heriendas De las peligrosas Compa Soto Saludos desde Hidalgo A toda la gente De los de la Para la gente De Hidalgo Ya me calenté Ya que no me complace En primer programa Que me quedan mal Acá Calmate Camuflaje Pues Ahorita Para Iván Esteban Yaris Compadre Hay una nueva producción Platíquenos un poquito De eso Cómo va a estar La onda Que traemos Claro que sí Venimos grabando Un disco Que se empezó en febrero En febrero En febrero En febrero Lo empezamos a grabar Son diez temas De los diez temas Son cinco covers Y cinco completamente inéditos La verdad Es un disco Que le tenemos mucha fe Le pusimos mucho mucho amor Lo venimos trabajando Días Noches Todo Soñábamos con las canciones Y hoy Hoy por fin Vamos a tener la premisa De poderles decir Qué canciones son Y un pedacito Del estreno No del veinticino Ándele pues Qué le parece Si lo dejamos Para el bloque final Compadre Cuando ya nos vayamos Dice por ahí Uriel GB Hablemos O alguna de Ariel Camacho Porfa Eva CR Saludos a la tía Saludos a la tía Eva No sé de aquí Saludos a la tía Yo tengo varios saludos pendientes Lo voy a decir Saludos hasta Hidalgo Que nos están viendo Y tienen una fiestilla familiar Creo que es un cumpleaños Ahí les mandamos un abrazote Les mandamos Los mejores deseos Muchas gracias Por estarnos viendo Y a la familia Carvajal También que nos anda viendo Muchas gracias Por el apoyo Aquí andamos También por ahí Decía que si se pueden Aventar un corridazo Compa Yo creo que de a poquito De a poquito Y le vamos dando De a poquito Y va saliendo todo Exactamente Los dejamos en buenas manos Ellos son los de la máxima Esto es sonideros y artistas Síguenos Saludos Vámonos Vámonos Con un corridito De una vez Algo Algo un poquito más Más alteradón Compa Ya lo tenemos Compa Lalo Ya nomás avísenme Vámonos Síganle Síganle Comentando Sus amigos Los de la máxima Y dice más o menos Más o menos así Marquenle Vámonos Nací en el agua caliente Después venía Después venía a Juliacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billete Para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Pa' podérmelo Pa' podérmelo comer Veo que me tenían respeto Sabían que completo Hoy no iban a poder No tardes para dar con ellos Y esa deuda fui a cobrar Dije de una vez al cuello Por bravo a ese perro Lo voy a amarrar Llegué tomando la puerta El agua caliente Ya no está Ya me tenía la respuesta El cuadro en la mesa Y me vine a topar Mi verón irí sin accionar Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Esos proyectiles Fueron mi final El karma viene y se va También se escucha por ahí Que ese R15 descansa Nadie de la parca Se puede escapar Bravo, bravo, bravo Ahí tenemos a un invitadillo Por favor, al chaparrito que está allá afuera Me lo pueden prestar tantito Vente para acá tantito hermanito Pásale, pásale Ven, ven, hijo, ven Ven, ven para acá No me lo van a creer Pero desde que ¿Cómo te llamas? Pásate para acá Elías Elías, ¿qué te parece la música de los de la máxima? Muy bien ¿Te gusta? Sí Está cante y cante Desde que empezaron Todas las canciones ¿Te gusta este ritmo? ¿Te gusta la música sierreña? Sí Diles, ¿qué dice tu playera, compadre? Lo que estabas gritando allá afuera Puro Mazatlán Vamos a mandar un saludo a Elías Compadre Claro que sí, compadre Al compadre Elías, de verdad Que está con todo el apoyo Aquí afuera Allá afuera Le está dando con todo Elías ¿Hay alguna canción que te guste? A ver si los muchachos Se la saben Un pedacito Aunque sea para ti Porque de verdad Que sí los está apoyando Hace rato El amor soñado Ay, ay, ay Chiquito Estás muy chiquito Para andar de enamorado Elías Calmate también Tan chiquito Y tan enamoradísimo Diego Escalante Perfecto Judita Suárez Saludos desde Atlanta Estados Unidos Saludos hasta Atlanta Muchas gracias Banda Max No somos Banda Max Pero somos sonideros Y artistas Y de aquí El siguiente paso Es Banda Max El amor soñado Si se puede Si no Un pedacito para el compa Elías Te lo juro que está Cante y cante Desde que llegó Compadre Si lo puedo interrumpir Tantito Hay un comentario por ahí Del compa Dave Le mando una felicitación enorme A mi carnal Que está cumpliendo Años el día de hoy Le mandamos una felicitación Hasta donde esté Compadre Un fuerte abrazo Sabe que lo queremos De todo corazón Todo el apoyo Muchísimas gracias Un abrazo Un abrazo De mi David Fuse Fuse O Fuse No sé Como se diga Mándame un saludo hermanito Inge Paco Nos podemos Se podrá un videito Para que los muchachos Vayan a hacer A pipipintarse O a Ponerse guapos Lo que Lo que les toque Blancanieves Espinosa Buenas noches Saludos a todos Desde Chimal Ya llegó la gente De Chimal Venga Chimal También viene De Chimal Así que pues ya lo saben Aquí muchachos De mi lado derecho Se encuentra el sanitario De mi lado izquierdo La salida de emergencia Para cualquier cosa El camuflaje Si corre Corre Camuflaje De todas maneras Ni te sabes Las canciones Carnal Bueno pues esperamos Mi buen Paco Un videito Ellos son los de la máxima Regresamos Ahora Quise olvidarme de tu amor Quise olvidarme de tu amor De mi vida Pero me sobraron Tu mentira Y al contar todo Lo que pasó En mi mente No quedó el rencor Y me dediqué A buscar otra vida Pero me faltaba Pero me faltabas En la mía Quiero encontrar Otro camino Y buscarme En mi destino Y no sufriendo Por amor Quiero encontrar En otros brazos El calor Que tú no diste Y sentir una pasión Voy a buscarme Otros labios Un sabor 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 A ti Ver Trabajo Más Trabajo Trabajo Tipo Trabajo Trabajo Música Y buscaré mi destino y no sufriendo por amor Quiero encontrar en otros brazos el calor que tú nos diste y sentir una pasión Voy a buscarme otros labios Por un sabor, sabor a ti Música Bueno pues ya estamos de regreso gente bonita El corte que acabas de escuchar es algo de la autoría de estos muchachones El tema se llama Con sabor a ti Con sabor a ti de los de la máxima ¿De quién es la autoría compadre? Esa es mía, esa es mía Va a volver a salir un poquito remasterizada con unos cambrecillos musicales Para que estén al pendiente Ya está en YouTube Ya la pueden seguir en YouTube Se llama Con sabor a mí de los de la máxima Dice Iván Esteban Yaris Una complacencia por favor según tus labios Igual para tu cumpleaños Iván Esteban Ya tenemos dos Ahorita van a aparecer los teléfonos ¿Verdad? Gracias al Inge Paco De verdad ¿Qué les parece el estudio muchachos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sintieron? Porque ya casi estamos en la recta final No, pues yo Fantástico compadre Increíble El recibimiento Muy cómodo Todo bastante, bastante bien Bien familiar Nos sentimos como en casa Muchas gracias Verdad Dios que sí Gracias al Inge Paco Por abrir la oportunidad A la gente que nos acompaña Tuvimos la fortuna Y la dicha de conocer a los de la máxima Allá en Ciudad Nesa En Radio Nesa En un programa que teníamos Y ahora estamos trabajando en sonideros y artistas Y gracias al buen Inge Paco Que nos da la posibilidad De que la música Y el talento mexicano Orgullosamente en esa plensa Se pueda presentar en varias plataformas Para que la gente los conozca Y los siga Dice Iván Esteban Yaris No manches Ahorita vamos a los parayalías De parte de Silvia Díaz Compa ¿Qué vamos a proyectarle a la gente? Algo de su autoría Para que vean que también No nada más puro cover Algo de ustedes ¿Qué les parece? Y cerramos Como me comentabas Oscar Claro que sí compadre Siquiera aventamos un temita De nosotros Ahorita ya aventaron uno Aventamos otro que es 100% romántico Y para todos los enamorados Este Ay, ay, ay Chiquito Ay, ay, ay David Fus Un favor El corrido de los Pérez Me encanta esa rola Uy compadre Hay muchísimas canciones Tiempo que hiciéramos Los muchachos cobran por canción Ya se nos acabó el dinero ¿Verdad de Dios? Pero, ¿qué les parece? Si los comprometemos públicamente Para que regresen acá con nosotros ¿Verdad? Que sí Paco Hay que juntar dos alcancías Hoy Paco Juntamos una No nos alcanzó Vamos a juntar dos alcancías Para que los de la máxima regresen Queremos mandar un saludo Para la señorita Anzi Hasta la Colonia del Valle Que ya nos acompaña Gracias por su presencia Como siempre Todos los días Martes Fernando Chavorruco Se las cambio por dos coronas A mi madre Ojos negros No Muchísimos temas Muchísimos Los dejamos en buenas manos Mejor ellos Que decidan Quienes van a interpretar Y regresamos Esto es sonideros y artistas Y ellos son Los de la máxima Claro que sí Compadre Nosotros continuamos Vámonos con un temita Totalmente inédito Algo de mi autoría Compadre Algo romántico Por ahí si tienen Un romance Por ahí Dedíquensela Si tienen a su amor A un lado Dedíquensela Den un abrazo Un beso Vamos a aventar Este temita Titulado Tanto tiempo Compadre 100% romántico Y 100% original De sus amigos Los de la máxima Vamos a aventarle Y mil gracias De verdad Por todos los comentarios Que nos están saliendo De este lado Saludos para el compa Teo Hernández También que salió Cerradito Que no le dimos un saludo Saludazos compa De verdad Vámonos compa Después Claro que sí Ya nos andamos despidiendo De mano Muchas gracias Por la invitación Ahí vamos a tocar Algo del compa Oscarín Queremos seguir Mandando saludos Ahí quiero mandar Un saludo bien Bien especial Para una persona Que en su momento Fuera mi jefa Ahí en unos business Que traíamos Carla Te mando un beso Este Muchas gracias Por todo el apoyo Ojalá Te pueda ver pronto 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 Para aventarnos Un heladillo Por ahí Para David Compa David Feliz cumpleaños Al rato Mañana que te vea Ahí un abrazote Le vamos a dar Y hacen transferencia Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por todo el apoyo A toda la gente Que se ha conectado Ahorita no se nos despeguen Porque les vamos a dar El nombre De todas las canciones Del disco Y les vamos a dar La primicia De culpable o no Que se estrena El 27 de mayo Compadre Oscarín Todo listo compadre Todo listo Ya está Vamos a aventarla A ver que tal sale viejo Vamos a aventarla Y saludos Para todos los que están Allí en casita Los que están aquí en cabina De verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo Vamos a aventarla Y dice más o menos así Compadre Tanto tiempo De la autoría de nosotros Sus amigos Los de la máxima Vámonos Fue el corazón O simplemente fue casualidad El haberte encontrado Lo mejor que me ha pasado No sé cuándo fue que llegó Pero ella me atrapó Su ternura me mató Su belleza cautivó Me he enamorado hoy La vida me ha dado Nacer un oportunidad de amar Hoy es lo mejor que pudo llegar Tanto tiempo estuve esperando Y le rogaba a Dios Por tenerte a salvo Y ahora estás aquí Siempre juntos hasta el fin Yo te protegeré Y yo te amaré Y yo te amaré Tanto tiempo Te estuve esperando Y le rogaba a Dios Por tenerte a salvo Y ahora estás aquí Y ahora estás aquí Siempre juntos hasta el fin Yo te protegeré Y yo te protegeré Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Tanto tiempo Tanto tiempo Te estuve esperando Y le rogaba a Dios Por tenerte a salvo Por tenerte a salvo Y ahora estás aquí Y ahora estás aquí Siempre juntos hasta el fin Y yo te protegeré Y yo te amaré Tanto tiempo Tanto tiempo Te estuve esperando Y le rogaba a Dios Por tenerte a salvo Y ahora estás aquí Siempre juntos hasta el fin Yo te protegeré Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Fuerte los aplausos No chingue, compa Con esas canciones Un tarro de cerveza Y una patada Aquí ¿Para qué queremos? ¿Cómo se llama Esta super temazo, compa? Se llama Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo Y es de ustedes también Por supuesto Claro que sí, compa 100% inédita ¿Ya está en YouTube? También ya está Ya está Busquen la música De la máxima Belkan Koba Saludos para la familia Carvajal Eva CR Saludos para la familia Carvajal Manda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7 mil besitos Eva Eva CR Gracias, gracias Eva CR Bueno, pues Antes de despedirnos Estamos en la recta final Nos van a dar El nombre De las canciones Que forman La nueva producción La producción 2022 ¿Cuántos Discos han grabado, compadre? Llevamos justamente Un disco En vivo, compa Un disco En vivo Viene este disquito De covers Y viene el disquito De inéditas Ok, tres Tres producciones Tenemos Mi buen Diego Así mero Y pues Esperando que la reciban Con mucho amor Con mucho cariño Y Y que más Que la reciban Como si fuera Música ya de ustedes Que así sea Ojalá Y que así sea Antes de pasar Exacto Exacto Bueno, pues Ya pasamos al buen amigo ¿Cómo se llama el morrillo? El chiquitín Elías Ahora vamos a pasar A otra persona Que obviamente Véngase, compa Diego Véngase tantito Para acá Para que vean Que sí vino Tantito Cinco minutos de fama Cinco minutos de fama Mi compa Diego Un placer conocerlo también Les presento Al suegro Que toda ciudad Mesa quiere Al ser lo más codiciado Al suegro más codiciado Compa, buenas noches ¿Cómo está? Muy bien, muy bien Muchas gracias Por permitirme Estar aquí Con todos ustedes ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿Y por qué vino? Vine Pues acompañándonos De la máxima ¿Con quién viene usted? Con mi hijo Diego Y por supuesto Con sus dos compañeros Ándeles sabroso Él es el suegro de México Diego Escalante Señor Muchísimas gracias Algunas palabras Para los de la máxima Ah, bueno Pues yo siempre Les he deseado lo mejor Y bueno Pues hasta la fecha Quiero que Ojalá y Dios quiera Todo el mundo los apoye Y que salgan adelante Mucho éxito Con todo lo que están haciendo Muy bien ¿Es cierto que le cae Gordo el Oscar? No, pues compa Ahora que compa Es cierto mi compa Dice Mari Hernández Ya quiero que salga Culpable o no Claro que sí Todos lo queremos Algo más que quiero agregar Saludos especiales Mi compa Diego Claro que sí Un saludo para toda mi familia Que se encuentran en el estado Hidalgo Por supuesto Los que están en la Unión Americana Aquí en esa Y pues a todos los que nos están viendo A toda la banda Gracias por conectarse Él es el señor Diego Escalante Senior Obviamente Padre de Diego Escalante Junior Muchísimas gracias Diego Gracias por acompañarnos Judita Suara Saludos a mi tío Diego Que lo quiero mucho Ahí está Entras a cuadro Y luego luego triunfas Juan Diego Gracias Gracias Diego Juan Diego Sandoval Saludos para toda la tienda La Providencia Échense una rola Saludos para Fulgencio Eva C.R Saludos a mi Saludos Eva Saludos Antes de pasar A la lista de temas Y al tema final Para cerrarles Voy a hacer una mini entrevista De nuevo Puedo empezar Compa Para la gente que está Conociendo por primera vez Lo que es la música cierreña Por favor Díganos el nombre De su instrumento Y tres partes De las que se compone Y muestrenolas Para que la gente Las conozca De su instrumento De este compa Tampoco se me emocione Por favor ¿Cómo se llama El instrumento Que usted ejecuta? Se llama Bueno Coloquialmente Lo conocen como Tuba La tuba Usted es el ejecutor De la tuba En este caso En sí Pues se llama Sauzofón Sauzofón No saxo Sauzofón Sauzofón Fíjate Es un dato Que yo en lo personal No sabía Y siempre se aprende algo Sí Pues bueno En las escuelas Y en los conservatorios Le dicen Sauzofón Pero pues Tuba Es más fácil ¿No? Tuba 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 Y la maquinaria Maquinaria Esta parte de aquí Se le llama maquinaria Exacto Ok Y la boquilla Boquilla Sombrero o campana Maquinaria y boquilla Fuerte el aplauso Para el compa Lalo Que nos acaba de dar Un curso intensivo De Sauzofón En esta noche Gracias Lalo Algo más que quieras agregar Lalo No Nada Nada Tu instrumento te gusta Sin albur Carnal Compa Diego Una clase rápida Por favor ¿Cuál es el nombre Del instrumento Que usted ejecuta Y tres partes Por las que se compone Para que toda la gente Uriel Dice que Que boquilla Traes Lalo Muy buena pregunta Bro Este Es una de De Méndez De Méndez Y me imagino Que has escuchado El nombre De Méndez Muy Muy Ajá Muy buen Este Productor de boquillas Lo recomiendo Cien por ciento Saludos Saludos Me encanta El Lalo Me encanta El viene con toda La actitud Ahora si Compa Compa Diego Por favor Bueno la mía Mi guitarra Se llama Docerola Esta es Como Como Docerola 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 Ok Exacto Porque la mía Se compone De doce cuerdas Son cuerdas dobles Pero también pueden ser Cuerdas octavadas Este Coloquialmente igual La conocen como Requinto Pero no Es docerola Es este Yo le voy a decir Nada más De lo que yo ocupo Para no meterme Tanto Lo que tu ocupas Mi capo No se ve porque es negro Pero aquí Aquí está un Capo Se llama capotrasto O capotrasto Igual como Capotrasto Que es el que detiene Las cuerdas Cuando hay canciones Este en otros tonos O yo lo quiero hacer Con la facilidad Es para facilitarte La verdad No hay que buscarle más rollo Ok Capotrasto O capo Así mero Este La maquinaria Pues mi maquinaria Como todas las guitarras Son de doce clavijas Y bueno No todas las guitarras Las docerolas Doce clavijas Clavijas Y pues ahí está Más o menos Ok Ok Y de este lado Compá Oscar De este lado Compá Oscar Ya Diego dio todo Es lo mismo ¿Y cómo se llama la tuya? Es lo mismo Pero una guitarra De seis cuerdas Ajá Este No mencionaron Este lacito Que tenemos aquí El lacito ¿Cómo se llama el lacito? Yo tengo duda ¿Cómo se llama el lacito? El famoso Talí ¿Cómo? Talí ¿Así se le llama? Así se le llama Talí Fíjate Te digo que cada quien aprende algo Se aprende Sousófono 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 Perdón Perdón Discúlpame Sousófono Docerola Talí 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 nada más Talí 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 Bueno ya lo saben Para la próxima Que venga la máxima Nos van a hacer un examen Y esperamos pasarlo con diez Dice Uriel Buena boquilla Gracias Lalo Eh Mari Hernández Saludos Primo Oscar Los quiero Saluditos Saludos prima Caritas de emoción Compadre De emoción Ahora sí Vámonos Con los cortes De la nueva producción Cinco temas inéditos Cinco covers Y vamos a despedir Con uno de ellos Así que por favor Muchachos Los escuchamos Uno y uno Uno y uno ¿Te parece ¿Te parece? Vamos a dar Claro que sí Por supuesto El primero Como ya lo conocen Como le hemos estado Dando promoción Le vamos a soltar Ahorita un cachito No le vamos a tocar Todo porque Toda no se estrena Pero un cachito Se llama Culpable o no Un tema Un tema de Luis Miguel Este Esperándoles Guste la verdad A su mecha En la versión Cierreña Quedó buenísimo Aplausos Público Aplausos Porque En sonidos Y artistas Tenemos la primicia De este super tema En un cover sabroso Compa Oscar Claro que sí Compa El segundo temita Se estrena Viernes Sin tu amor Para todos los adoloridos De vagón chicano Compa Así es Compa El tercer tema Si te pudiera mentir Pero Hicimos una mezcla Y con un acordeoncito Así que la melodía La trae En la docerola Y en el acordeon Si te pudiera mentir Ah Si Antonio Solís No se acuerda Esa está buena La de no me acuerdo Está chingona Esa Se los recomiendo Ya se las digo Ya se las digo El cuarto tema Es un tema Originalmente de José José Que le hiciera muy famosa Valentina y Lizalde Se llama Soy Así Es un temazo La verdad Igual viene Súper, súper bonito Muy, muy adolorido ¿Cuándo compadre? ¿Cuándo va a salir esto? Ya quiero Ya quiero estar al pendiente Obviamente Para escucharlos Y obviamente Con los de la máxima A partir de que sale La primera canción Del 27 Vamos a hacer Más o menos De dos a tres semanas Entre canción en canción Ok Para que se vaya acoplando Para que se vaya acomodando Con la gente Viernes 27 de mayo Adelante Seguimos Compa, por ahí viene también Un temita Que le tenemos mucha fe Compa Es un temita De un género Totalmente diferente Un tema del género Del género salsa De salsa totalmente Transformado a las guitarras Del género cierreño Titulado Compa Diego Si no la tengo Se llama Si no la tengo Si no la ubican Es un temita que dice Si no la tengo Si no vuelvo Voy a tenerla Hasta me muero Si claro que si En versión cierreña Perfecto Muchísimo éxito Muchísimo éxito Muchachos Y las inéditas Las versiones originales De ustedes Las inéditas Como ya se los habíamos mencionado Van a venir nuevamente Con sabor a ti Y tanto tiempo Tanto tiempo Ok Y de a poquito Así nos vamos ¿No compadre? Van a venir Hay otra El corrido De Dani Antrax Nuestro compa Dani Antrax Ahí también Ahí viene un corrido Probablemente No sabemos Si metamos otro corrido Que ahí tenemos guardadito No sabemos aún Pero Perfecto Que todo el éxito Del mundo Muchachos Los dejo Para que despidan Como se debe Como lo saben hacer Ellos son Lalo El Diego Y Oscar Los de la máxima Vámonos Vámonos Ahí les va Claro que sí Compadre Nosotros Muchísimas gracias De verdad Nosotros nos pasamos A despedir Compadre Muchísimas gracias Al compa Arturo Al compa Paco El ingeniero La cabeza De aquí Compadre Muchísimas gracias Por abrirnos las puertas Nos la pasamos a todas Esperamos que no sea Ni la primera Ni la última vez Estando aquí De verdad Compa Diego Compa Lalo Vamos a aventar Este temita Un pedacito Nada más Un pedacito No la podemos aventar Completa Porque ya saben Que el 27 de este mes Se estrena totalmente Viernes 27 de este mes Para que estén ahí En el celular Compadre Todas las redes sociales Plataformas digitales Ya va a estar total Totalmente disponible Compadre Pues sin más que decir Algo más Compadre Lalo Vámonos Vámonos Un tema Súper bonito Escúchenlo Ahí les va un cachito La verdad Nos causa mucha emoción Tocarlo por primera vez Porque le tenemos Porque le tenemos igual Mucha fe Es una canción Que nos gusta bastante Va dedicada Para nadie en especial Pero ahí tengo una amiga Que le gusta mucho Carla Te mando un beso otra vez Ahí estamos Se llama Culpable o no Al estilo de sus amigos Los de la máxima Así que sin más que decir Márquenle con poscarito Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Y esperen la 27 porque se viene mucho mejor Sus amigos Los de la máxima Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, compadre Era un cachito, no? Era un cachito ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí quedamos, ahí quedamos Síganos en todas nuestras redes sociales Los de la máxima Instagram, Facebook, YouTube OnlyFans Y próximamente ya No chingues Ya me estaba yo cortando las venas Vamos a despedir Échense una rolita completa Un corridazo de antaño Para la gente viejona Para algo de cadetes Algo de Miguel De aquellos tiempos De lo de antes, compadre Algo sabroso Para despedir como se debe Ellos son los de la máxima Se ve que va a estar chingón ese tema Culpable o no Miénteme como siempre Y así, compadre Ellos son los de la máxima Échense un cuadrilazo Para aventarme mi grito perrón ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, compadre Muchas gracias, de verdad Vámonos con un temita antaño Le damos a todo, compadre Tenemos desde lo más viejito Hasta lo más nuevo Vámonos con un temita Ya viejito, compadre Ya viejito Algo de lo que vino por ahí En nuestro disco en vivo Algo de los temas más apoyados ahí ¿Cómo no? ¿Cómo no? De los corriditos más antaños Y más apoyados, compadre Al estilo de sus amigos Los de la máxima Ya nada más que la tengan De este lado, compadre De verdad, mil gracias Compadre, de verdad Se le agradece la invitación Para toda la gente que nos acompañó Para Daniela Jactar Eva C.R. Alejandra Hernández María Hernández Para toda la gente Que hizo el favor De que esta transmisión saliera adelante Esta fue la presencia De los de la máxima Adelante Vámonos, compadre Titulado El Corrido de los Pérez Hay para quien lo conozca, compadre Saludcita, saludcita de la buena Vámonos con ese temita Y dice más o menos así Compa Diego, compa Lalo Ya lo tenemos de aquel lado Vámonos viejo Vámonos Vámonos, compadre ¡Chiqui! Y así va su padre Así suena sus amigos Y los demás Y en 1911 Les voy a explicar mi bien Y mataron a dos hermanos Y a un primo hermano también Guardé el elefante Gracias Esas carreras del terror ¡No! ¡Oh, oh! Perdieron vida y caballos ¡Esas carreras del terror! ¡No! 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 Mariano Pérez de Siva, muy más insuos en sus razones. Mariano Pérez de Siva, muy más insuos en sus razones. Mariano Pérez de Siva, muy más insuos en sus razones. Mariano Pérez de Siva, muy más insuos en sus razones. Mariano Pérez de Siva, muy más insuos en sus razones. Mariano Pérez de Siva, muy más insuos en sus razones. Mariano Pérez de Siva, muy más insuos en sus razones. Mariano Pérez de Siva. Mariano Pérez de Siva, muy más insuos en sus razones. Mariano Pérez de Siva, muy más insuos en sus razones. Mariano Pérez de Siva, muy más insuos en sus razones. también están en el only fans también 39 pesos al mes y fotos hace mi compa lalo en donde lo encuentran en las redes sociales como la lita reyes de facebook casi no lo uso pero este sí es un artista completo al pinche artista le vale madre en las redes sociales yo casi no lo uso pero ahí estoy ponme en los saludos ya nos vamos gente bonita dicen que si se van a echar otra pero para el público de aquí edad como no como no para erika sánchez para leticia ribera para anhel por para hernández carvajal para belkan kova para maritza sánchez para diana hernández para ana ribera octavio pérez y toda la gente gracias gracias esto fue sonideros y artistas la presencia de mis amigos ellos son los de la máxima gracias nos vemos gente bonita muchas gracias hasta la próxima y y y y y ¡A la mano a la río! 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 ¡¡ La máxima! ¡La río! ¡La máxima! ¡La río! Salucitas, compa George. Ya lo vemos dormido, compadre. Salucita de la buena. Sale compadre y esperamos que sepan esa cancióncita compadre Al estilo de sus amigos, los de La Máxima Y dice más o menos así Compadre Diego, compadre Charly Que la gande mijo, esta se tiene que escuchar en el disco con la voz de ellos Cómo no compadre, sí Venate compadre, échale compadre ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Hasta que llores compadre Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el fin Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste ya mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor Otro amor Otros veinte chingas o bar Otro amor Se iba a meter Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no tomando nada Pero tú también Si vuelvo Si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da Pasos en par Ni hay quien viva de ilusiones Si otro gana Por lo que hace Yo también Quiero ganar No me gustan No me gustan No me gustan Las mancuernas Ni querer a dos Pero sí querer a tres A cuatro A cinco A seis A siete Y hasta la que se deje A un tiempo El que sirve a dos amores Con alguno queda más Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da Pasos en par Ni hay quien viva de ilusiones Si otro gana Por lo que hace Yo también Quiero ganar ¿Y cómo dice, compadre? Y esos gritos No se escuchan, compadre Y yo también Y yo también Quiero ganar Ok, sí Ok, ok Todo listo Todo listo Compadre No pudimos aventarle Su temita en vivo Pero se lo vamos a aventar De una vena ¿Qué dice? Si está su mamá Dígale que le sirva Un tarro de cerveza O un tequilazo Para que le llegue No, no es cierto Es broma Es broma Pero vamos a aventar El temita ¿Estás pidiendo el amor soñado? ¿Sí está bien? O ya me equivoqué Sí, sí, Simón O ya estoy demasiado Ebrido No es cierto Sí Ande Gire la Cuba Ahí está la Cuba Ahí está la Cuba El amor soñado Compa Diego Sí, bueno Más tantitito Que le suba un poquito Más a mi micro Por favor Claro que sí Chalo, chalo, chalo Ahí está, compadre El amor soñado El amor soñado Compadre Vamos a aventar la dice Más o menos así A ver qué tal sale Necesito que sepa Que te quiero Necesito que sepa Que te adoro Y que me gustaría Dormir a tu lado Despertar contigo Acariciarte todo Lo que está prohibido Necesito que sepa Que te amo Necesito que sepas Que me gustas Que me gustas Y que me gustaría Ser tuyo por siempre Beber de tu fuente Empaparme todo Muchas, muchas veces Necesito que sepas Necesito que sepas Que te amo Te quiero Te adoro Que tú eres Mi vida Mi cielo Y me gustas Pero demasiado Necesito que sepas Que muero De ganas De hacerte Que me hagas De noche De noche El amor Soñado Necesito que sepas Que te amo Necesito que sepas Que te adoro Y que me gustaría Y que me gustaría Dormir a tu lado Despertar contigo Acariciarte todo Lo que está prohibido Necesito que sepas Que te amo Te quiero Te adoro Que tú eres Mi vida Mi cielo Y me gustas Pero demascado Necesito que sepas Que muero De ganas De hacerte Que me hagas Por siempre De día Y de noche El amor Soñado El amor Soñado El amor Soñado Ay, no me ha sido compadrita Ay No, gracias a ustedes A ustedes, gracias No, gracias a ustedes